cambiándonos de tema, que les cuento que septiembre es conocido como el mes del testamento, y bueno, justamente el colegio de contadores hace esta invitación a los mexicanos para que realicen su testamento, el cual desde el dos mil tres en México, en septiembre, se ha establecido como el mes de testamento, y esta iniciativa, bueno, pues es también impulsada por muchísimas instituciones, además como les decía, del colegio de contadores, como el colegio nacional de los notarios en México, que aplican programas especiales con descuento, con el objetivo de ofrecer una seguridad jurídica y certeza sobre el patrimonio de las familias mexicanas, y bueno, durante este mes, las notarías públicas de todo el país estarán ampliando sus horarios de atención para brindar asesoría gratuita en materia del testamento, reducir los costos del testamento hasta en un cincuenta por ciento. Y bueno, de acuerdo al contador Roberto, él comentaba ser integrante justamente de la comisión técnica fiscal del colegio de contadores, y dice que el testamento no solo evita conflictos entre los herederos, sino que también va a garantizar el cumplimiento de la voluntad del testador, lo que otorga una tranquilidad a las familias. Dijo que un testamento es un instrumento legal que otorgan los notarios mediante el cual, bueno, pues la persona en vida manifiesta su voluntad sobre el destino de sus bienes y derechos tras su fallecimiento. Y bueno, en caso de que alguien fallezca, no deja problemas, sino deja soluciones en temas de herencia y que se resuelva mediante una figura legal llamando a la sucesión legítima, donde se sigue la orden de prelación para distribuir el patrimonio. Así que los primeros descendientes, estamos hablando de los hijos, son quienes pues logran obtener esto. Así que es esta invitación que se hace para que realicen su testamento. Él decía que bueno, que depende de cada estado, pero que el testamento realizarlo ronda entre los mil quinientos, dos mil, dos mil quinientos pesos. Así que bueno, es un momento para aprovechar y como les decía, no dejar problemas, sino más bien ayudar a las familias para que pues todo sea resuelto mucho más rápido. Y en otros temas también.